Queridos logroñeses y logroñesas, ya estamos aquí, el circo italiano, dispuestos a pasarlo bien, a tener dos horas de auténtico circo de carcajadas y del triple salto mortal. Este año nos hemos atrevido con una de las actuaciones que ya no existe por toda Europa. Pero qué menos en las fiestas de San Mateo. Chicos, os estamos invitando a todos, todos los logroñeses y las logroñesas que quieran pasar dos horas de auténtico circo de carcajadas podéis ver... ¡Belísimo!